Para estos comicios, la delegación del Gobierno en Murcia ha puesto en marcha el dispositivo especial propio de estas citas electorales, unos comicios que aquí han contado con un presupuesto de 1.062.000 euros. A pesar de la proximidad de las últimas elecciones generales, tan solo seis meses, ha habido algunos cambios entre unos comicios y otros. En total, 1.034.071 electores murcianos han podido ejercer su derecho al voto, algo más de 1.005.000 personas de manera presencial. Para ello, en los 579 locales se han instalado 1.638 mesas, seis más que en el mes de diciembre. Estas mesas han estado gestionadas por 4.914 miembros. Además, más de 670 trabajadores de la Administración General han realizado la difusión electrónica. En total, la región de Murcia aportará a las cámaras 10 diputados regionales y 4 senadores. 350 escaños del Congreso y 208 del Senado están en juego en esta jornada electoral. La formación del próximo gobierno dependerá del número de diputados que obtenga cada partido. 572 candidaturas se han presentado a la Cámara Baja y más de 600 a la Cámara Alta, una cifra inferior al 20 de diciembre. Para elegir a nuestros representantes están llamados a las urnas más de 36 millones de españoles.